¡Suscríbete! 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 Papi yo te llame con la mente Tengamos una aventura Una propuesta indecente Que me hiciste que me tiene loca Y mi cama te invoca La gana la matamos en la pared A lo que tú quieres y no le pare Y a veces Él quiere que lo bese Quítate la ropa Aunque solo te esté soñando Siento que me toca Si a mí me toca imaginarlo Y no me importa que yo sea mayor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas la matamos en la pared Y no me importa que yo sea menor que usted Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas la matamos en la pared ¿Cómo fue? No quiero un chamapito que esté en serio Que siempre esté jodiendo con los celos Mami atrévate Locomuévete Que ella quiere uno que le enseñe el juego Peligroso Vamos donde quiera que ande con el tortoso Somos casi jevo, casi novio, casi esposo Embuste, un corrito sano, bella coso Y me dice ven con mi gente Un chacarazo y el mejor que le mete Siempre me llama porque soy su juguete El que le dice como llore Soy quien le quita la soledad Dice que no le importa No, no, no Recuerdo de cada detalle Como te tocaba y no te había tocado nadie Que el DJ ponga reggaetón Que el DJ ponga reggaetón Y las ganas las matamos en la pared Esto lo hacemos para que el mundo entero baile reggaetón ¿Quiénes son? W Yandel Natty Natasha Daddy Yankee DJ Lulia Mambo King Santo Niño Te lo controle Rafi Pina Amarrate No te vayas a marear No te leyendari Y usted es mi 20 siempre Jajaja Cumbia 420 pa' los negros Toca chao Toca chao Eh